porque la noticia no se detiene y usted necesita estar informado somos hch televisión digital el medio de comunicación más importante influyente en cuanto a información desde la ciudad de olanchito y sus alrededores a continuación hacemos un informe completo de las noticias más importantes desde estos sectores el suboficial herrera vocero oficial de la policía de esta ciudad de olanchito da a conocer los trabajos que se han realizado en cuanto a la seguridad de la población y también asimismo se refiere acerca de los robos y los asaltos constantes en el centro de la ciudad a la persona que estaba en ese momento encargada del negocio con la pronta acción de la policía fue detenido y traído a esta jefatura municipal y ahora mismo pues está realizando el informe respectivo para ponerlo a la orden de las autoridades competentes que es cierto hay que este ciudadano pues se golpeó o maltrató a esta fémina bueno es lo que manifestó estamos en espera de que se interponga la denuncia formal para que sea más fuerza en el procedimiento policial para ponerlo a la orden de las autoridades competentes y que en la audiencia de imputado pues resulte positiva las acciones y esta persona pueda ser castigada de acuerdo a la ley las cámaras de hch televisión digital han llegado hasta la colonia conquista a raíz del llamado que la población ha hecho para dar a conocer el trabajo que están realizando los habitantes de esta zona en cuanto a la recuperación de las áreas verdes por su parte el licenciado carlos núñez nos da a conocer el trabajo que se ha comenzado a realizar por mejoramiento del área verde que lo que se pretende aquí viendo la voluntad que hay muchos jóvenes y habitantes de aquí ya comenzaron a hacer bancas con el ayuda de cada uno pues de las personas que se ha abocado que ven que están trabajando que dan un bloque que dan una varilla una bolsa de elementos entonces para ellos se quiere hacer un comité que ya sea hay algo ya más organizado para poder hacer solicitudes pues a nuestras autoridades a nivel municipal departamental para que nos apoye también la empresa privada porque hay un plano para esta área y lo que se quiere es eso pues ejecutarlo para tener un lugar muy bonito donde las personas puedan venir a recrearse satisfechos se encuentran los productores de la zona montañosa específicamente de la comunidad miramar esto en esquipulas del norte o lancho ya que la municipalidad les ha enviado una maquinaria para hacer la reapertura de unos tramos carreteros pues sí hasta ahorita pues el hombre verdad claro está está empezando casi mente verdad ya estar cancelando el periodo pero como él agarró verdad las calles los caminos y hasta ahorita como está el hombre está haciendo buenas obras pues bajar estos tramos son los que se están reparando ahorita porque me dicen que hay una maquinaria en la montaña mire se está arreglando ahorita el tramo de que se le llama del miramar hasta el portío del portivo hasta minas de oro de minas de oro a quebrada negra de quebrada negra al grito y del grito agua blanca para hsh televisión digital desde la ciudad de olanchito con las imágenes de jesús molina y la edición del pinjane les informó roder acosta